Buen día muchachos, el día de hoy vamos a realizar la limpieza de guayas de aceleración y embrague de la GSX-S 150 acompáñenme Nos va a acompañar nuestro amigo Jonathan, él me va a colaborar, él también tiene un canal de YouTube y sus redes sociales, las voy a compartir ahí en la descripción del video, la moto es de él y pues vamos con toda Ahora si viene el otro chido Necesitamos alistar todas nuestras herramientas, esto es para inyectar los limpiadores en las guayas, lubricante, alistemos todo nuestro trabajo y las galletas, la dotación de galletitas, no puede faltar Entonces yo aquí, yo pues hoy es como si lo hiciera yo pero hoy en una vez más, hágalo usted mismo y pues yo simplemente me voy a dedicar a lo que me compete En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Las guayas hay que primero limpiarlas y lubricarlas, no podemos aplicar un lubricante sin haber limpiado primero porque se hace es un masacote de cosas ahí que no nos son útiles ahí Lo que vamos a mostrar acá es como lo hago yo o como lo hace Jonathan, pero no, aquí no somos ingenieros ni nada de eso, somos moteros del día a día del común Ya, ya nos exhibiste Listo Para limpiar yo utilizo un barzol Entonces compramos una jeringuita ahí en la farmacia Listo Y ahorita ya les voy a mostrar para qué Bueno, para retirarlas generalmente en el mando hay dos tornillos Está este Que aparece acá Y hay otro que aparece por este lado, este que está acá abajo No sé si alcanzaban a ver bien Y pues como la moto es una moto naked es más práctico meter un destornillador de estrella Entonces se nos facilita mucho más Listo, entonces vamos a utilizar el destornillador para empezar a realizar, para empezar a quitar los tornillos Listo, entonces no estaban tan duros Vamos a hacerlo lentamente Lo bueno de esta moto es que por lo que es naked podemos utilizar un destornillador pequeño como este O un destornillador grande Listo Quitamos el primero Y ahora vamos a realizar Vamos a quitar el segundo Listo, nuestro mando ya empieza a abrirse solo Listo Ya quitamos dos Aquí podemos ver Que un tornillo es más grande que otro Para que, o sea, tiene única posición uno con el otro Listo Luego de eso vamos a hacer la apertura La moto está recién lavada, entonces de pronto por eso está un poco húmedo Generalmente hay una guaya primaria y una secundaria La primaria es la que nos hace acelerar Téngame este mando acá Y la secundaria es la que la devuelve Ok Ya saben, él es de Calperson y pues sus redes se las voy a dejar en el video Él tiene demasiado conocimiento sobre motos de mediano, alto y bajo cilindraje Listo, entonces ahí están Vemos las dos guayas Generalmente hay una guaya primaria y una secundaria La primaria es la que acelera La secundaria es la que devuelve la guaya Todas las motos tienen siempre un mando acá La destapamos para poder acceder a las guayas Y pues nada, utilicen guantes Listo Entonces aquí lo que toca hacer es Lo que yo hago es Digamos la jeringa Le he hecho media jeringa de barzol En este caso Para esta guaya Ahí ya digamos le atine Para que el líquido Entrara en la guaya Las guayas se limpian Porque a veces se llenan de residuo Por lo que hay La misma guaya Al ser como en acero Suelta como esquirlas de acero Y se tapona Igual entra el agua Entra el mugre Y se empieza como a atascar la guaya Lo mejor es tenerlas limpias Para que no se revienten Todas las guayas vienen con un encauchetado Digámoslo Y eso es para proteger precisamente de los elementos Pero lo mejor es hacerle el mantenimiento Es que en sí es parte del mantenimiento De todas las motocicletas No solo Suzuki Todas las marcas Todas las motos necesitan ese mantenimiento preventivo Ahí le estamos ya inyectando a la guaya secundaria Ahorita ya procedemos a inyectarle el limpiador A la guaya primaria Y luego de eso vamos a darle aceleración a la moto Para que el barzol circule por toda la guaya Baje y la limpie por completo ¿Listo? Entonces ya la ingresamos Vamos a volver a ingresar Hay que tener mucho cuidado Listo, ya la ingresamos Y vamos a aplicarla Una señal de que ingresamos bien la aguja Dentro del encauchetado de la guaya Es que en sí No está saliéndose el limpiador Por los lados Entonces listo Ahí mueva la guaya Eso vamos a acelerarla Vamos a hacer eso varias veces Para que la guaya se limpie Es importante o no sé Es algo que estoy viendo Que la guaya se tiende a poner más dura Creo que es por lo que está perdiendo Como algo de lubricante Como que se está limpiando Siento que se está poniendo un poco más dura No, es que igual cuando usted Desatornilla se mandó Se pone como difícil Cuando ya la pone otra vez en su lugar Ahí sí Ahí sí Otra cosa que tenemos que tener en cuenta Es que esto tiene aquí este testigo Que va aquí ubicado Es un tope que va ahí en el manillar Por eso hay veces tratan de adaptar un Acelerador Un protaper Y el protaper no tiene ese punto de anclaje Y por eso el mando no sirve Por eso los tienen que adaptar Abriéndole con un taladro Para que entre digamos Ese testigo Ese tope ahí O sea en pocas palabras Esto tiene una ubicación única En el timón Original Suzuki Esto tiene solo una única ubicación No se puede instalar de otra forma Lo otro es que ahí hay unos circuitos Que son parte del starter O de Mando eléctrico Eso ya se limpia con limpar eléctrico A veces Limpiar esa parte Soluciona Deficiencias en el encendido O se atasca el botón del starter Entonces procedemos a hacer lo mismo Pero ya con lubricante Entonces Lubricante líquido Un buen lubricante Hay muchos en el mercado Y ya encontrar Lo que es la guaya directa En nuestro Tenga mi El mando El mando Listo amigos Moverlo Hay veces Ustedes dirán No pero está como más dura No lo que pasa es que ya Cuando usted pone el mando otra vez Ya lo cazan ahí En el anclaje Lo tienen ahí Eso está Lo que o Como para correr un GP No vale Eso Ay papaya de celaya Ay papá Tus hijos Vuelan Vámonos perras Vamos a darle candela No mentiras Con prudencia Muchachos Con prudencia Muchachos Putilería Necesitamos un trapo Gente como el señor Son los que yo necesito Así Leales Nobles Berracos Tener muy en cuenta Que pues esta moto Es naked Pero las motos Que son carenadas Pues tienen los plásticos Más hacia este costado Procurar colocar Un trapo Pues encima De los carenados Para no llegar A ensuciar La moto O de pronto Pues si hay cosas corrosivas Pues también Nos puede afectar La pintura Listo Es que hay compuestos Que son muy abrasivos Entonces no conviene Que eso caiga ahí Listo Se nota mucho La diferencia Luego voy a hacer esto Entonces lo que también Les decía Ahí como está El starter Son mandos eléctricos Pues no sobra Con un limpiador De contactos Un limpiador de contactos Es que 3 en 1 No nos paga Publicidad Entonces suerte Claro que Si nos paga publicidad Pues acá Bienvenidos Acá Claro Aquí Ya hablábamos 3 en 1 Patrocíname Listo Con el patrocinio Listo Se utiliza Limpiador de contactos Para las partes eléctricas Porque es un limpiador En seco El no queda humeo Acá arribita Acá arribita Listo Sino que Las guayas Digamos Son parte mecánica No es parte eléctrica Listo El trapo es para eso Si señor Y listo Ya después de De hacer eso muchachos Ya procedemos a A cerrar el mando A dejarlo muy bien ubicado Listo Posición única Y ahora si Vamos a colocar Nuestros Tornillos Acuérdense que El tornillo más pequeño De los dos Va en este costado Ojo En la GSX-S150 De Suzuki Se acaba de aclarar A few moments later Listo Limpia con el trapo Listo Como el mango Porque hay que ser prolijo Amigos Con la moto recién Así se fue Así se fue el video Eso acá Acá muchachos Es haciendo las cosas Nosotros mismos Pero Listo Y ya ahorita Vamos a proceder A limpiar Y lubricar La guaya Del clutch Listo muchachos Entonces Ya estamos acá Con la manigueta De embrague O la guaya De embrague Este Es un cuartapolvo Tuve que tener mucho cuidado Correrlo Retirarlo Con cuidado Que no lo vayamos a rajar O sea No lo cojamos mal Sino Con cuidado Encontramos Digámoslo Como una Contra tuerca O el seguro Y este ya es para Afrojarlo Es decir Aflojamos este Perdonarán de pronto La música de fondo Pero es que es 31 de diciembre Y pues Todo el mundo está como de fiesta Entonces aquí Ya aflojamos Entonces En esta parte Tenemos que dejar Si ven la guaya Ahí Esa es la guaya Si la ven Tenemos que dejarla Suéltela Tenemos que dejarla De Como Paralela Ahí Como encarrilada Para que la podamos sacar Tengame la dirección Si digamos No salí ahí De una Nos podemos ayudar Ahorita pues Le voy a mostrar como Pero Toca ubicar Donde queda aquí La guaya Empujamos acá Un poquito Este Tratamos de empujarlo Para que nos afloje Allá arriba Si tenemos alguien Que nos pueda ayudar Que nos empuje acá Para que salga allá arriba Y ahorita Les muestro Bien como Entonces Lo que toca empujar ahí Es Esa partecita ahí Y ya acá Arriba Nos tiene que aflojar un poco Dale Johnny Listo Y ya sale Listo Johnny Listo Entonces ya aquí La sacamos de acá Y ya podemos limpiarla Listo amigos Entonces aquí ya tenemos la guaya Aquí es más fácil Ya acceder acá A lo que es Como el interior De la guaya Generalmente esto Tiene que estar libre Ya tenemos la jeringa De limpiador Llena de limpiador Listo amigos Entonces ya aquí tenemos la guaya Aquí es más fácil acceder a la guaya Y ya inyectamos el limpiador Y así vamos limpiando de a pocos Que circule el limpiador Ya cuando terminemos de limpiar bien Le vamos inyectando de a poquito Lubricante De pronto para tener cuidado Y ser más prolijos con eso Ponemos un trapito acá Para cuidar el tablero O las superficies de la moto De sustancias abrasivas Y vamos limpiando Listo amigos Entonces Ya terminamos de limpiar Y lubricar la huella Vamos a aplicar acá en este tope Un poquito de grasita Y luego ya encajamos Acá abajito Donde es La camita ahí De la manigueta Encarrilamos acá bien Y ya lo mismo Aquí y yo no están Nos ayudando Que haciendo la Otra vez la fuerza Para encajar eso Para encajar eso Listo Hágale a ver Johnny Listo Uno Dos Hágale Uno Dos Listo Listo Ya tocas ahí Ya regular acá Generalmente Yo lo utilizo así Yo lo utilizo así Dejo una tolerancia aquí De unos tres Acá Como de unos tres milímetros Que no queda ahí como manigueta de dinero Sino con el perdón de la dinero Para mí Para mí Ahí está bien Más cada quien la acomodará A su parecer Cuando la calibremos Ya procedemos a apretar La tuerca Que es la que asegura Ponemos el guardapolvo Ponemos el guardapolvo Limpiamos bien Más contenidos Para ver más contenidos Dale Presionar ahí A la pestañita De suscribirse Dale like Y comparte ¡Gracias!